Con todo el público, Marco Tonero ya le decimos buenas noches ¿Qué tal machas? Y ahora sí, porque ya va el Príncipe del Pono Sur El Príncipe Marco Antonio y... ¡La Nueva Nota! ¡Ahora! ¡Feliz cumpleaños Caribe! ¡Marina! ¡Se cayó un sol! Si supieras qué pena, me causó tu partida Si supieras qué pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste a la calle fina Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, solen y cama lloro Hay un recuerdo de ese vacío tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y la gente que siga llegando, bienvenidos Rico Manchagui, todos los barrios Y el senador, ¡ahora! Si supieras qué pena, me causó tu partida Si supieras qué pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste a tu corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, solen y cama lloro Año no recuerdo, de ese vacío tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y ahora sí, el mono azul se paraliza Aquí tengo el escenario, el príncipe marpandónio ¡Venicumpleaños, Jaribe! ¡Venicumpleaños, Jaribe! ¡Venicumpleaños, Jaribe! ¡Venicumpleaños, Jaribe! ¡Venicumpleaños, Jaribe! Al inicia yo fui, y en el atar mayor Adonó mi hoyo La misa termina, lo novio ya se va No puedo creerlo, esa no es mía Quise rezar a Dios, al inicia yo fui Y en el atar mayor, adonó mi hoyo La misa termina, lo novio ya se va No puedo creerlo, esa no es mía La viuda Y ahora sí, tomamos una cervecita heladita Porque hoy es el cumpleaños del Jaribe ¡Qué rico! ¡Uy! Y la gente del buen azul, ¿eh? El príncipe marpandónio ¡Eh! Cervecita, licor amargo No eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo No eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Ay, ay, cervecita! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Qué príncipe marpandónio! ¡Para todo el conocido! ¡Ah! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien vas a amar Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familia Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza Saloma especial para Fidel ¡Eh! ¡Eh! ¡El rey de las frutas! ¡Buenas, Freddy! ¡Eh! ¡Buenas, Freddy! ¡Buenas, Freddy! ¡Los Juanos! ¡Dari! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos minutos de hoy para poder dar inicio ya con la voz del príncipe Marquandón!